Rock 101 Alfredo Cruz, Batería y Percusiones De niño realmente no le presté mucha atención a la música Fue hasta llegar a la secundaria Y esto debido a que no acredité la materia en primer grado Creo que son esas señales de la vida que te gritan Pon atención a esto Y ya que tienes ahí la atención El universo te genera toda la atmósfera Para que continúes y vayas con todo en esa dirección Se conjuntaron varias cosas La llegada de un profesor nuevo Con ideas de crear una orquesta en la escuela La escuela decide apoyar con los instrumentos eléctricos Mi padre me compra un teclado Y termina tocando el teclado en la orquesta de la escuela Pero siempre he sido algo inquieto Y resulta que para cuando ya voy de salida Compran una batería Y recuerdo muy bien Cuando me paré enfrente a ella Y pensé ¡Wow! Creo que esto me gusta más Y aquí estoy ahora Ernesto Arevalo Bajo eléctrico Argan Mi gusto por la música Surgió desde edad muy temprana Cuando al escuchar de pronto alguna canción Sin importar el género Sentía como algo se encendía en mi interior Que dependiendo del compás y la cadencia de la misma Me provocaba estados de ánimo diferentes Y entonces Comencé a cuestionarme ¿Qué bueno sería poder transmitir algún día a través de la música Aquello que a veces es difícil expresar con palabras Y que a su vez Alguien más pudiera entrar en sintonía Y aunque su manera Lograba definir el mensaje oculto Porque entendí Que la música es eso Un cúmulo de armonías dispersas Que están ahí Esperando ser descubiertas Para comprender su mensaje Y aplicarlo a nuestro día a día Ernesto Sánchez Tecladista de Argan Nietzsche dijo Sin música La vida sería un error Yo creo que sin música No hay vida La música es una prueba fehaciente De que existimos Que pensamos Y que no solo habitamos este planeta Que somos más que un número O un nombre en un acta La música me ha aliviado Me ha acompañado en los momentos oscuros Y también en los momentos de luz Me ha dado la oportunidad De crear personajes ficticios Que me han mostrado una forma de vivir Soñar y sentir Que como simple persona Sería incapaz de afrontar y entender Pocas cosas me dan tanta libertad Como estar frente al teclado Carlos Sanz Guitarra líder de Argan La música es una de tantas cosas mágicas Que suceden en mi vida Es magia que puedo sentir físicamente Al escuchar un gran solo de guitarra O un acorde fantástico Lo descubrí cuando tenía 13 años Mientras veía la película Imagina De John Lennon De pronto se escuchó el acorde inicial De Hard Day's Night De los Beatles Y se erizó mi piel Esa sensación me cautivó Escuchar el swing de una Big Band El blues El jazz El rock and roll Todas esas mezclas de sonidos Y colores en cada disco Me inspiraron para descubrir Otra de mis pasiones El diseño gráfico Es una enorme bendición Poder compartir ambas pasiones Con mis hermanos de Argan Y hacer que la magia siga sucediendo Carlos Sánchez Guitarra rítmica y voz de Argan Creo que tiene que ver Con la búsqueda del complemento del alma La parte del arte Todos somos diferentes Y cada quien la complementa Con lo que le gusta En mi caso La música Y que tiene su origen Cuando era niño Ya que en casa con mis padres Todo el tiempo se escuchaba música Pero no fue hasta que en una ocasión Visitando a mis abuelos maternos Uno de mis tíos Escuchaba el disco de Dynasty de Kiss Que por cierto me regaló Y aún conservo En ese momento cambió todo Me encontré con el rock Y de solo escuchar la música Surgió en mi la inquietud Por aprender a ejecutarla Fue entonces que la escoba Se volvió la guitarra Y el trapeador El micrófono Hoy Al paso del tiempo Son una realidad Rock 101 Rock 101 Rock 101 Rock 101 Rolls Rock 102 Rock 101 Rockulsion Rock invariant Rock Gracias.